... ... ... ... ... ... ... Gracias. El 1 de junio abrimos de nuevo las oficinas con atención presencial de la ANVIDE con el objetivo de dar un servicio a esas personas que en este momento pueden necesitar de nuestros servicios. La característica principal es que va a ser necesaria la cita previa. Esta la pueden conseguir los ciudadanos y ciudadanas bien telefónicamente o bien en la página web de la ANVIDE. También una de las prioridades que hemos tenido y que hemos cuidado ha sido la seguridad de las personas, tanto los profesionales que trabajan en nuestras oficinas como también de aquellas personas que se acerquen a las mismas, porque creemos que es fundamental para poder seguir prestando un servicio de calidad. Y por último, en aquellas personas que puedan tener alguna brecha digital, vamos a facilitarles mediante una colaboración con los Cafetagunes la posibilidad de llevar adelante todas esas tramitaciones digitales que a lo largo de la pandemia hemos ido ofreciendo a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Ekañaren batean, berriro ekingo diogu aurre saurreko arretari gure lokal guztietan, baina beharrezkoa da alde saurretik itzordua eskatzean, telefonoz edo lanbideren huekunean egin desakesu. Gure buleguak, manpararekin, señaleekin eta beste neurri batzuekin egokitu ditugu pilaketak saiesteko, bimetroko distantzia agordetzeko eta arreta personalizatua hobetzeko. Beti ere, segurtasun handiagoz koronavirusaren aurka. Beti ere, segurtasun handiagozkoa da alde, segurtasun handiagozkoa da alde.